Mis convicciones de trabajar incansablemente por el pueblo, por la voluntad del pueblo, por el sentimiento del pueblo. Y yo sé que el pueblo pide la paz, quiere la paz, busca denodadamente la paz. Y por eso, hace un año, en ese 15 de septiembre doloroso, vine a decirle al pueblo salvadoreño que por encima de mi dolor, confrontado el hombre con el gobernante, no iba a retroceder en la búsqueda de la paz. Y por eso, el 1 de junio de este año, cuando se había llegado el momento en que el espacio político nos indicaba que podíamos entrar nuevamente a un esfuerzo por la paz, hice la convocatoria para la próxima ronda del diálogo. Esa próxima ronda ha tenido toda clase de problemas. Esa próxima ronda ha sido boicoteada permanentemente por la extrema izquierda, ha sido boicoteada permanentemente por los sectores alzados de armas, porque ellos no quieren dialogar por la paz. Sí, sí, registrarte ahí bien. Mira, abrí los clósetes, abrí los clósetes. Los trinfantes, por ahí. Tenés cuidado con ese perrito. Ellos quieren un diálogo de la guerra, ellos quieren un diálogo táctico y yo no estoy dispuesto a permitir que se use el sagrado anhelo de paz de nuestro pueblo para que se hagan diálogos que sean de conveniencia. Yo estoy dispuesto a sentarme a buscar la paz. Estoy dispuesto a dialogar con el pueblo, estoy dispuesto a dialogar con el pueblo porque sé que el pueblo quiere que luchemos y que busquemos la paz todos los días, permanentemente. No se trata de un acto en el cual el pueblo salga engañado. No se trata de un acto en el cual en el país se usen sus perfugios para reemplazar el proceso de dictadura que habíamos vivido y que ahora está cambiando por un proceso democrático. No se trata de reemplazar todo ese esfuerzo para poder imponer otra dictadura. No se trata de un acto en el Estado de la Iglesia, pero no hay lavar. El Estado de la Iglesia El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de ninguna índole. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de la tierra. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de la tierra. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de la tierra. Es fundamentado en aquellas palabras que el Papa vino a decir aquí a San Salvador cuando dijo convirtámonos todos en artesanos de la paz, convirtámonos todos en esforzadores de una paz sincera. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer con todos los salvadoreños de buena voluntad que están también buscando esa paz. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de la tierra. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de la tierra.